Anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. Tal como lo anunció el presidente de la República, Nayib Bukele, y como lo informó el instituto político más grande del país a través de redes sociales, oficialmente se ha inscrito junto al vicepresidente Félix Ulloa como precandidatos a presidente y vicepresidente en las elecciones internas de Nuevas Ideas. Para que podamos continuar este camino que hemos iniciado, el camino que por primera vez en nuestra historia ha demostrado ser el correcto. La fórmula presidencial busca continuar con este camino de transformaciones que atraviesa el país, poniendo en primer lugar el bienestar de los salvadoreños en rubros como seguridad, salud, educación, entre otros. Es hora de que nosotros mismos nos convenzamos de que somos libres, de que somos soberanos y de que somos independientes y sobre todo de que queremos vivir en paz. Su decisión de postularse para un nuevo periodo al frente del país cuenta con el respaldo de miles de ciudadanos que, en su afán por vivir en un mejor El Salvador, están tomando las acciones correctas. Tiene sentido que el pueblo en elecciones libres pueda rechazar el camino que lleva, por supuesto, así debe de ser. Pero lo que no tiene sentido es que el pueblo no puede en elecciones libres decidir continuar con el camino que lleva. Serán los salvadoreños que, durante las elecciones internas de Nuevas Ideas, decidan elegir a los perfiles idóneos para seguir con el desarrollo del país, como lo ha sido el presidente Nayib Bukele y el vicepresidente Félix Ulloa. Edgar García, Noticiero El Salvador.